En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, ¿Dónde fijar mis ojos? ¿Dónde mirar? ¿A quién he de mirar? Ahora, vamos a recordar un poco lo del día de ayer, simplemente ahí en unos cortos segundos, porque tiene que ver con lo que vamos a compartir el día de hoy. El Dios Altísimo, así como Juan el Bautista, yo soy siervo del Dios Altísimo. Algo mencionamos frente a todo este tema, y mencionamos de la pertenencia del siervo al Dios Altísimo. Y vamos a ver específicamente esto, pero para ello quiero pedirles que me acompañen en el Antiguo Testamento. Y vamos a una historia, la historia de Abraham, que por cierto ayer también la mencionamos, muy por encima, no la historia, lo referenciamos en un dato muy específico. Génesis capítulo 14, es un pasaje muy breve, pero muy significativo. Tiene que ver con el Dios Altísimo. Bueno, ¿a qué me estamos refiriendo? Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle, a recibirlo. Entiéndase, Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Porque este pasaje así nomás, no sabemos qué es. Bueno, ¿qué pasó aquí? Pareciera como un jeroglífico. Bueno, Abraham. Recordemos a Abraham. Dios había llamado a Abraham, junto con su esposa, los había llamado para que fueran a la tierra de Canaán. ¿Para qué dejaran allí? Abraham dejara a él, pues, su tierra, su parentela, la casa de su padre, y pues partiera al lugar que Dios tenía para él. Esa tierra sería la tierra de Canaán. Bueno, y él se fue con un sobrino llamado Lot. Sin embargo, hay un momento donde Lot se separa de él. Bueno, es un contexto, pues, mucho más amplio. Aquí simplemente estoy relatando unos hechos. Y se va para allá. Y él termina viviendo en la tierra de Sodoma. Sin embargo, Sodoma y otras grandes ciudades, pues, habían sido tomadas por un rey muy poderoso, que los tenía totalmente subyugados a los habitantes de Sodoma y a otros reyes. Finalmente se unen unos reyes, varios de ellos, también, pues, obviamente el rey de Sodoma, para ponerle fin al yugo de Kedorlaomer. Y Kedorlaomer, pues, se levanta con unos reyes aliados y los derrotan y toma absolutamente todo. Toma a la población de Sodoma, se la lleva totalmente, los retiene, los tiene como rehenes, básicamente los tiene ya, seguramente para esclavizarlos. Y le quitó todos sus bienes. Por supuesto, uno de los que fue llevado allá también y que lo perdería todo sería Lot. Entonces, Abraham, pues, no es conocido como un gran guerrero, al menos no lo referenciamos como tal, pero sin duda alguna es el mejor de todos. Y va y se enfrenta a Kedorlaomer, a cuatro reyes en total, y libera a su sobrino. Y de paso libera a todos los sodomitas y recupera todos sus bienes. Entonces, pues, cuando él vuelve de derrotar a Kedorlaomer y a los suyos, valores que con él estaban, el rey de Sodoma sale a recibirlo. ¿A quién? Pues, a un gran héroe, Abraham, el rey de Sodoma. ¿Sale allí? Ese es el contexto. Entonces, dice el versículo de 18.000 quisec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, el rey de Sodoma sale a recibir a Abraham, pero ahí está el rey de Salem. Entonces, ¿qué hace Abraham? Le dice, básicamente, le comunica a través de sus acciones y de su decisión. Bueno, básicamente es, tranquilo, aquí, tiempo fuera, al rey de Sodoma. Momentico, que aquí está el rey de Salem. El rey de Sodoma se queda presenciando eso, porque hay una prioridad muy importante aquí. Por cierto, ¿usted a quién mira? ¿A los reyes de este mundo o al rey de Salem, que es el sacerdote del Dios Altísimo? Bueno, estamos hablando, la manifestación del mismo Señor. El sacerdote del Dios Altísimo es nuestro Señor, el rey, el rey de Salem. Pues, no lo duda dos veces, no lo duda. Y allí, presta su atención y mira a quién, al rey de Salem. ¿Usted a quién está mirando? Usted tiene dos opciones, mirar a los reyes de este mundo o mirar al rey. ¿A quién? A Cristo. Al sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, entonces continúa la lectura. Continuemos con esto, versículo 19. Y le bendijo. ¿Quién? El sacerdote, el Dios Altísimo, el rey de Salem, a Abraham. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Qué bendición tan maravillosa, tan especial. Bendito sea Abraham. Y le bendice. Claro, porque es mucho mayor que Abraham. Es el rey de Salem. Es el sacerdote, el Dios Altísimo. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Mira lo que dice. Abraham, del Dios Altísimo. O sea, que le pertenece al Dios Altísimo. Usted, como siervo de Dios, le pertenece al Dios Altísimo. Entonces, usted, ¿a quién está mirando? Usted mira a aquel al cual le pertenece. Y usted le pertenece, claro, por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero esa pertenencia está fundamentada, no, no en el lazo. No en una ligadura. No en una cadera. Sino fundamentada, sino fundamentada en el amor. Claro, porque usted tomó la decisión. Es su decisión. Es una decisión de su voluntad. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo. Y Dios tiene bendición para su vida. Dios siempre tiene lo mejor para su vida. ¿Quién? El Dios Altísimo. Al cual usted pertenece. Usted es siervo del Dios Altísimo. Usted, claro, le pertenece al Dios Altísimo. Y le bendijo a él. Algo muy importante es la bendición de Dios en mi vida. Y la bendición de Dios en mi vida, aún después de que Dios me ha dado la victoria. Y ahí está, el sacerdote, el Dios Altísimo. Y ahí le recuerda algo a Abraham. No te olvides, Abraham, que tú le perteneces al Dios Altísimo. ¿Quién se lo dice? El Señor mismo. El sacerdote del Dios Altísimo. El rey, el rey de su vida, que es el rey de Salem, que es el rey de paz. Fimi, tú le perteneces al Dios Altísimo. Y usted le pertenece al Dios Altísimo. Así Dios lo llene a usted de victorias. De grandes, bueno, que usted pueda realizar grandes proezas. Que hasta ha superado dificultades. Claro, no se olvide algo. Que usted le pertenece al Dios Altísimo. Entonces Dios trata también con mi corazón para que yo nunca me olvide de eso. Porque a veces yo me puedo crecer. Y creerme mayor cosa. Y creerme, ah, es que yo soy más alto que todos. Soy más alto. Claro. O sea, que en este caso, quedó la Homer. Ah, soy el más grande. Recordemos algo de ayer. Es que he de ser grande delante de Dios. Y Abraham lo entendería muy bien. Muy bien. Santiago 1.17 me dice Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto. Del Padre a las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto. Usted le pertenece al Dios Altísimo. Continuando con la lectura de aquí de Génesis 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Dice esa primera parte de este artículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo. No te olvides, Abraham, que, claro, tú derrotaste, quedó la Homer. Pero el Dios Altísimo es el que entregó tus enemigos en tu mano. Usted le pertenece al Dios Altísimo. Pero nunca olvide algo. Y es que Dios es el que a usted le da la victoria. Es que Dios es el que le provee sabiduría. Es que Dios es el que ha estado siempre detrás de usted, de su esfuerzo. Dios está detrás de sus triunfos. Nunca olvide. ¿Cuál? El Dios Altísimo. Entonces, cuando usted se crea alto, no olvide que Altísimo solo hay uno. Es Él. Esto nos recuerda nuestro Señor. Recuerde entonces todo esto. Usted le pertenece al Dios Altísimo. Vamos a orar. Ahora, Señor, aquí me acerco a ti. Sabiendo, Dios, que tú me has seducido a ti por medio de tu amor. Poneme lo que tú hiciste en la cruz. ¿Y quién eres tú? Tú eres el rey de mi vida. Tú eres mi sacerdote. El sacerdote del Dios Altísimo. La provisión de Dios para mi vida. De mi Padre para mí. El sacerdote perfecto. Ese eres tú. El cordero perfecto. Señor, seguramente he librado batallas a lo largo de este año. Y tú me has dado la victoria. Pero aquí estoy para que tú me bendigas. Para que tú bendigas a tu siervo. Para que el Dios Altísimo bendiga a tu siervo. Yo no soy alto. No. Ni lo quiero ser, ni mínimamente. Ni quiero ser grande ante los hombres. Ahora, mi Señor y Dios. Ahí están los reyes del mundo. Y ahí estás tú. Pero mis ojos solamente los pongo en ti. ¿En quién? En el Dios Altísimo. Porque yo quiero la bendición. Es del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Te pertenezco a ti, mi Señor y Dios. No quiero pertenecerle a otro. Ahora, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos. Que la bendición del Dios Altísimo. Sea sobre todos aquellos siervos. Que te pertenecen a ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy, nuevamente. Y muchas gracias a todos aquellos medios. Que, bueno, continúan transmitiendo este programa día a día. Desde que comenzó pandemia, por cierto. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. El Puerto más bello del Perú. Por supuesto. No puede ser otro sin oílo. Guayú Estéreo. Al norte de Colombia. La maravillosa Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín. Bajo Cauca colombiano. Bueno, una emisora que vale platino. Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta. Ahí en su dispositivo. Esto nos ayuda mucho a nuestro canal. Y que comparte este programa. Pues con sus conocidos. Con sus amigos. Aquellos que lo pueden necesitar. Nos encontramos mañana nuevamente. 5 a.m. Hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.